La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y su División Trata y Tráfico de Personas ha procedido a la aprehensión de un hombre quien estaría captando a menores de edad para que trabajen en un lenocinio, esto en la Avenida Montes, conocido como El Galpón. Este lenocinio se encontraron a seis mujeres, dentro de ellas una menor de 16 años quien habría sido captada en la ciudad del Alto y trasladada para fines de explotación sexual hasta este lugar. Estaremos ampliando esta información en la segunda edición de Noticieros al Día. Permiso. Gracias. 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 Gracias.